Yo no soy esa clase de mujer Y no veo en ese modo de querer Así una mujer y así quiero ser Sabes que hay muchas formas de querer I'm not that kind of woman I'm not that kind of woman Yo no soy esa clase de mujer Y no veo en ese modo de querer Así una mujer y así quiero ser Sabes que hay muchas formas de querer I'm not that kind of woman I'm not that kind of woman Oh, sometimes you look at me a certain way The way, the light That turns the night And today I'm trying To reach you I have tried To teach you Well, to love me Me, 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 and only me We're free and independent We should see I love me so much more Let it be You must understand Love's between you and me If there's another woman If there's another woman It cannot be I'm not that kind of woman I'm not that kind of woman I'm not that kind of woman No, no, no I'm not that kind of woman 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 Gracias.